¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez lo noté y mucho Muy poca gente Y cuando digo muy poca gente Perdón que diga esto Sé que a esa persona les va a doler Escuchar esto de mi voz Porque claramente si lo digo es porque soy la persona La cual se fijan esto Muy poca gente me está pidiendo la MPL de Latam Pero muy poca gente Cuando digo muy poca gente Lo cuento con los dedos de la mano A las personas que me piden En los videos de la MPL de Indonesia Y Filipinas que suba la MPL Uy buena kill Buena kill va deleteado Franquito Lo tiene Brulito Si o no Retrocede Viene Shangé No sé si va a gastar el combo Retrocede rápidamente también Hayabusa La puede agarrar a Shangé Shangé que no tiene escape Activo de nuevo Muy poca gente me lo está pidiendo Y me preocupa Me preocupa porque Antes me lo pedía todo el mundo Y ahora solamente quieren Indonesia o Filipinas Es increíble Como Oye, oye, oye Ahí va el combo No tiene el ulti Pero casi se la termina llevando Lo puede cazar a Hayabusa con una buena primera habilidad A ver, a ver acá Le va a agarrar a Franquito Franquito problema Franquito deleteado Clavo a la ulti Mete el combo Doble kill Triple No, 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 no Hermoso Simplemente magnífico Majestuoso Zeman y Freak Increíble maniak Del mejor marti del mundo Que pedazo de maniak Que pedazo de maniak Chicos Hagan lo que Rivera hace Cuando limpia la torre De verdad Estoy cansado de ver martis Que no gastan ni una habilidad Cuando están limpiando una torre Chicos Lo hace él Hagan ustedes Y si no entienden El por qué lo hacen No usen marti Porque Es simplemente tener la pasiva De que Cuando utilizas habilidad con martis Aumenta la velocidad de ataque Aumenta la velocidad de ataque Es igual a más de pese Más de pese Significa que la torre Cae más rápido Es dos más dos Pero bueno Si no le echaron la habilidad de martis Y son main martis Me parece que tan main martis No lo son Y lo digo porque El otro día me crucé Un jugador de más de No sé Creo que tenía Dos mil trescientas partidas Con martis Que es muchísimo Como para no usar Ni una vez La primera habilidad O la segunda habilidad No estoy diciendo Que es también la segunda habilidad Y que gasten la segunda parte De la segunda habilidad Porque claramente También conozco Que si no se usa La segunda parte De la segunda habilidad Entonces el cooldown Es cero Obviamente que comprendo Y también Hay que entender Que puede venir Algún enemigo real Pero si tenés Todas las líneas Pusheadas Estoy dando el ejemplo Que he vivido Toda la línea Pusheada Y sabes que esa torre No va a venir nadie Porque justamente El de esa línea Más el tanque Habían Acababan de morir ¿Por qué no usas La habilidad? No hay motivo alguno No hay motivo alguno Y repito No lo digo Main martis Que sea manco No era un man Que tenía la skin Esta De la colaboración Con más de dos mil trescientas partidas Dos mil seiscientas No recuerdo bien Pero bueno Nada Ok ok Brunito problema Voy Yo 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 Que lo acabo de hacer Calla Unse clava la ulti Se puede unir a él Le clava el combo Le mete el wombo Doble kill Lo que pega La tiene por el costado La agarra a Shangui Inmune por acá Inmune por acá Inmune por allá Dizzy con el ulti Lo quiere conectar Segunda va acá Segunda para allá Triple kill Y va a la maña No se la robó Ixia Ixia no le quiso dejar La doble maña Viene Brunito Guarda con el básico Guarda con el básico Mejorado de Don Bruno 8-0 1 de score Para él Minuto 4 2 kills Por minuto Para el señor Rivera Igual no es nada 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 que sorprenda Sinceramente hablando Yo he traído Muchos gameplay De Rivera Es más Creo que el 90% De los gameplay Que he traído En los últimos 2 años De Martis Son de él Y no es que sean de él Porque ah Me gusta como juega Uy 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 Si 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 Menos mal Menos mal Que dice Se clava el combo Ahí Va la doble Y puede ser la triple 3-2-1 Le clava la ulti Trata de huir No se dice en la sombra Escava por el costado Lo puede agarrar Lo va a deletear Dice que la sombra Le clava la segunda Hay triple aquí Lo que pega La maña que está al caer No No lo quiere ir a buscar algo Sabe que es una batalla Sin sentido El otro día Un sub Eh Justo me Perdón Que no comentaba Es que me estaba Estaba pensando En una cosa Y me acordé De algo Entonces ahora Lo quiero comentar Que es De verdad Realmente muy importante Pero creo que hay TF Así que No se si lo voy a comentar En este gameplay Capaz que sea En el gameplay De la noche Ok Así que Tendrá que esperar Bueno Bueno Legendario Otra vez más Puede ser la doble 3-2-1 Le clava la ulti Doble Aquí el brunito Ah Dormirla Tiene Triple Aquí le va Ah No Pero que pega Pero con este tipo No necesitas clavar Ninguna habilidad Es que su martis Le one shotea la vida A un héroe Con más de la mitad De la vida Bueno Resulta Vieron que yo demoré Como un año y medio En largar Entre comillas El nombre De la página En el sitio web Donde Donde yo Recomiendo Entre comillas No Apostar Porque No lo estoy diciendo Nadie Apostar Te va a ser bien No al contrario Si buscaban Para no caer En manos malas Bueno Le recomendé un sitio Y el otro día Me llegó un mensaje De un sub Diciendo Prey Me la jugué Y aposté En la MPL De no sé Malasia Por homeboys Que enfrentaba A tal equipo Eh Me la jugué Y resultó ganador O sea ganó La apuesta esa Eh Pero La partida Homeboys Uy buena ulti Buena ulti Buen daño Buena ulti Buen daño Le va a clavar el combo Tiene segunda Tiene segunda Tiene segunda Hayabusa que lo ultea No si tiene sombra Hayabusa A ver a ver acá Le clava la ulti Le mete daño Y otro legendario Y es que sigue La apuesta la ganó Vi la partida yo Y literalmente Homeboys ganó Porque Porque el aire Es gratis Ok Porque Podría haber perdido Pero tranquiliza Próximamente Entonces A que voy Yo por esto No quería compartir La pagina Donde apostar Para mobile Porque Va cualquier Y perdone la palabra Cualquier tonto Que no entiende nada Del competitivo Y gasta dinero Lo más probable Es que lo necesite Porque después Puso Me mandó una foto Comiendo Creo que En McDonald's O Burger King Algo así Y claramente Es dinero Que el va a usar Para algo Entonces No gasten dinero Si no saben A que apostar Como apostar Y si lo hacen Solamente Por puro vicio Porque No tiene sentido Y me hace sentir mal A mi Porque claro Yo les recomiendo Algo Para que no los Estafen O lo que sea Y van y apuestan Como si tuvieran Encima creo que Le había puesto Como 200 dólares Está loco Pero bueno Me pone un poco Mal Que vayan Y apuesten Después de tantas Veces Que les digo No apuesten A lo tonto No apuesten A lo tonto Si van a apostar Vayan a lo seguro Vayan a lo seguro Por lo menos Hasta no sé Llevar Uno o dos años Apostando Y ser Totalmente Consciente De quienes ganan Y quienes no Pero nada Bueno Bueno Clave la ulti Buen daño Buen daño Otro legendario Más GG voy para él Conecta daño Por el costadillo Lo va a deletear 3, 2, 1 Si o no Si o no Si o no Me parece que si Me parece que si Y va deleteado Y va para el lobby Y es que sigue Así que bueno Nada muchachos Eso era lo que quería Comentar en el día De today Me Me enoja un poco Me enoja un poco Que la Que Dar tantos consejos Y que al final Termine haciendo lo que quieran O sea Lo peor es que me lo mandan a mi Y me lo mandan al privado Como todo orgulloso Diciendo mira Prey Gané la apuesta No ganaste la apuesta O sea si la ganaste Pero hiciste cualquier cosa No 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 hagan eso chicos No hagan eso Viene Porque claro Imagínense El sub S Si perdía la apuesta Capaz que venía todo enojado Culpándome O algo así Ok ok Buen daño Precostado Buen legendario Está a 1 de 20 Va a minuto 8 Más de 2 kills por minuto Para que sean 2 kills por minuto Debería estar en 16 Y ya va a 19 Llegará a la número 20 Yo creo que si Es Rivera Lo hemos visto hacer más de 30 kills Lo hemos visto hacer más de 30 kills Igual eso era cuando Martis era El tope del meta Bueno bueno Quiere entrar al nexo Quiere más kills Creo que quiere más kills El franquito Metió el ganchito Ganchito metió el franquito Paba al lobby Legendario 20 kills GG boy Es especial Para el mejor Martis De todos los tiempos El señor Rivera Una bestia Y no sacó el MP Se lo robó Ixia Wow Y bien gente Este fue el video del día De hecho Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su recolí Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Siempre Manténganse Una partida Chau